Y yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, va a gastar en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el bien que no haya plata, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te decía aborrecer Porque fuiste en mala falla, no sabas pensar en tu querer ¡Oh, oh! Ahora quieres, bien te vale, los que te crees que siempre has seguido Pero el bien que no haya plata, eso fue lo que hiciste conmigo Y aunque fuera penitencia, puedo dar por amor los besos Que me quieras, bien me quieras, pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te decía aborrecer Porque fuiste en mala falla, nunca más pensaré en tu querer Ahí está